Hola amigos, soy Ángel. Bienvenidos al canal. Este vídeo es para aclarar una duda que a veces la gente me pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿El agua de condensación que acumula una bandeja de condensados de un aire acondicionado puede producir microorganismos o bacterias como la legionela? Mi respuesta es que el agua de condensación que se acumula en la bandeja de un aire acondicionado en un equipo interior proviene del proceso de condensación del aire húmedo que pasa por el evaporador de nuestro equipo. Aunque se pueda dar el caso que la bacteria legionela pueda estar presente en el aire, es menos que probable que se encuentre en altas concentraciones en el agua de condensación de un sistema de aire acondicionado. O sea que la legionela tiende a reproducirse en ambientes más bien estancados y cálidos, como en torres de enfriamiento o sistemas de agua caliente estancada. En el caso de un equipo interior de aire acondicionado, el agua de condensación se desplaza desde la bandeja hacia afuera a través del desagüe, lo que reduce la posibilidad de estancamiento del agua y favorece la expulsión de cualquier bacteria presente en el agua. Igualmente, para mantener un entorno saludable y prevenir la acumulación de bacterias en nuestro equipo de aire acondicionado, es recomendable realizar un mantenimiento de vez en cuando. Esto incluye una limpieza y desinfección periódica de las bandejas de condensación, así como la limpieza y desinfección de los filtros de aire de nuestro equipo interior. Y si quieres saber cómo hacer un mantenimiento fácil del aire acondicionado tú mismo, de una forma sencilla y ahorrando dinero, te dejo una tarjeta y un enlace en la descripción de este vídeo. Si aún así tienes alguna duda específica sobre la calidad del agua de condensación de tu equipo, es recomendable que consultes con un técnico o profesional especializado en sistemas de aire acondicionado, para obtener una evaluación más precisa y las recomendaciones oportunas para tu situación. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle a like, dejar un comentario, te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.